¿Qué pasa, Banda? ¿Cómo están? Yo soy Jayce y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos al buen Abraham Mateo de vuelta en el canal, pedido por muchos y aparte el tipo canta increíblemente bien. Vamos a ver un video oficial, espero en Dios hago changuitos porque YouTube no lo vaya a bloquear. Estoy tratando de implementar nuevas cosas para que eso se evite. Espero que no sea así. Obviamente el audio va a estar un poquito diferente a videos anteriores, ya no se va a escuchar tan claro esto para evitar copyright, pero yo aquí lo escucho bien con mi bocina. Yo aquí lo voy a escuchar bien, tú a lo mejor no tanto, pero bueno, igual el video también va a ser un poco más corto, todo para evitar copyright. Lo siento, vamos a tratar de sacar adelante este canal y a ver si me lo pueden monetizar un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a la reacción a esta canción de Abraham Mateo Sema. Ni te imaginas, salió hace poquito. Entonces vamos a ver a este gran cantante, creo que es español, con esta buena canción. Esperamos que sea buena canción. se llama Ni te imaginas. Orale. 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 No sé por qué, mas nunca te escribí. No vaya a pensar que yo ya me olvidé de ti. Buena canción. Canciones limpias, comunitas letras. Ya, vamos súper bien. Y la voz del tipo, pues bueno, qué decir. Eso no es así. Te sigo queriendo. Lo que dura mucho no se olvida en poco tiempo. No sabes cómo me siento. Tu ni te imaginas lo que yo te busqué. Tu ni te imaginas lo que yo te busqué. Tu ni te imaginas todo lo que he pasado. Desde que te fuiste. ¿Quién iba a pensar que había buen reggaetón? Estoy sorprendido Llevan dos grupos buenos de reggaetón que veo Bueno, un grupo que es Ciencio Y ahora habrá Mateo Canciones limpias, canciones padres, canciones bonitas Y aparte, buenísimas luces Venga Hay artistas que brillan por su propia luz Y tengo que decir que Abraham Mateo es un artista de esos Él tiene una personalidad muy padre Un carisma muy padre Y tiene una voz increíble como pocas yo creo Y aparte, se nota que el tipo ha trabajado para llegar a donde está Muestra mucha seguridad vocal O sea, digo, esto está realmente grabado y todo Pero se nota definitivamente en los videos que vi de él anteriormente Con el de Ciencio y el último del cover que hizo Es un tipo con una seguridad vocal increíble Así tenía mi cabello yo hasta hace un año Porque me lo corté Qué horror Yo solamente te pido que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas ¡Ey! 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 Y te imaginas lo que yo te busqué Te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste Yo nunca te olvidé Porque sigo pensando en ti En todas las travesuras que hicimos en Madrid No pensé que fueras capaz de dejarme así Borracho y perdido Porque sigo pensando en ti En todas las travesuras que... Él escribe las canciones que canta Sería padre saberlo Eres Hombre ¡Ey! 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 Vamos a parar la canción ¿Y quiénes somos? Ah no, esto no aplica aquí Venga, venga Abraham Mateo, muy bien Me gustó mucho la canción, tengo que decir que está padre Yo no escucho reggaetón, para los que ya han visto algunos otros videos míos No soy fan del reggaetón, no por el ritmo, no por el género como tal Sino simplemente nunca me ha gustado el reggaetón Yo creo que más por las letras de las canciones que he escuchado anteriormente Esa ha sido la razón principal por la que no Ahora con conciencia yo pues como que me he vuelto un poco más open-minded Y definitivamente ellos al ver su talento pues me han hecho de que saber Que seguramente hay otros artistas con talento que cantan este tipo de género Y bueno, ahí está Abraham Mateo que es un muy buen cantante Prefiero reaccionar a acústicos porque me gusta mucho analizar las voces en vivo No es lo mismo en autotune, no tiene nada que ver Todos los artistas utilizan autotune o utilizan algún tipo de arreglo Para que sus voces suenen mejor en los estudios Es normal, lo que quiere la compañía es que ellos sobresalgan Y que se escuchen casi perfectos Pero los acústicos es donde realmente conocemos sus voces Pero bueno, reaccionaremos más adelante a este chico Que la verdad la canción es muy bonita, muy padre Este... Y el chico es talentoso El chico es talentoso, tiene una super voz Pero bueno, yo creo que el que sigue va a ser acústico Me pone en comentarios Igual me recomiendas que sea mi siguiente reacción de él Si te gustó, no te gustó el video Ya sabes Dale like, suscríbete, comparte Y nos vemos pronto Dios te bendice, portate bien Bye, bye